Ella se llama Claudia y vende sus fotos íntimas por las redes. Pero dejame decirte que Claudia en realidad no existe. Sus fotos y su imagen fueron creadas con inteligencia artificial. ¿Qué? En el último tiempo vimos como estas tecnologías llamaron la atención de todo el mundo, generando imágenes falsas de ex-presidentes hasta las que conocimos del Papa Francisco con el Camperón. A ver, cuando vas al detalle podés ver que las fotos de Claudia son falsas. Pero no dejan de ser detalles. La calidad de las imágenes creadas con inteligencia artificial cada vez va avanzando y es más difícil darse cuenta que es verdad o que es mentira. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Hermanos, la Matrix ha comenzado. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pillen. En esta ocasión voy a reaccionar a un video que me pareció bastante curioso, que me pareció bastante llamativo y sin más, que comience el video. Ella se llama Claudia y vende sus fotos íntimas por las redes. Pero dejame decirte que Claudia en realidad no existe. Sus fotos y su imagen fueron creadas con inteligencia artificial. En el último tiempo vimos como estas tecnologías llamaron la atención de todo el mundo, generando imágenes falsas de ex-presidentes hasta las que conocimos del Papa Francisco con el Camperón. A ver, cuando vas al detalle podés ver que las fotos de Claudia son falsas. Pero no dejan de ser detalles. La calidad de las imágenes creadas con inteligencia artificial cada vez va avanzando y es más difícil darse cuenta que es verdad o que es mentira. Esta situación también destapó que existen varias cuentas falsas. Ya sea en Instagram, Reddit, Twitter o mismo OnlyFans, varios usuarios cobran suscripciones para mostrar este contenido. Así es. Una de las mayores preocupaciones es que esta tecnología se utilice para vender imágenes en Internet de famosos o hasta mismo de cuentas personales. Y vos, ¿qué opinas del tema? Bueno, opino que hay muchos que se están lucrando a través de esta inteligencia artificial en la actualidad. Ya no es un secreto que se está haciendo este tipo de cosas y de hecho me he encontrado con varios videos en TikTok que están vendiendo cursos de cómo hacer este tipo de negocio. Es algo así como que te vuelves un chulo virtual. Empiezas a crear un montón de chicas o minitas por la inteligencia artificial y empiezas a vender el pack y un montón de cosas. Esto es algo de lo que más o menos hablé en videos pasados donde decía que los filtros, por ejemplo, hacen que las personas se vean más jóvenes o se vean como personas totalmente diferentes. Y una persona medianamente que quiera ganar dinero podría hacerlo. Es decir, colocarse un filtro. Imaginemos a una mujer posmuro bastante ya desgastada que digamos que el cuerpo aún lo mantiene pero que, bueno, la cara ya tiene arrugas. Se pone uno de estos filtros y tranquilamente podría estar vendiendo contenido en la plataforma azul. Esto era de lo que hablaba en videos pasados pero ahora la cosa ha evolucionado mucho más y ya es un mundo virtual. Y bueno, han habido bastantes avances en la tecnología que ya apuntan a ser una Matrix. Video juegos de una vida alternativa como Second Life o VR Chat donde puedes personificar un avatar y ahora esto, lo de las modelos creadas por la inteligencia artificial. Me recuerda aquella parte o aquella escena de Neo donde está pasando por la calle y de repente Morfeo le dice Oye, no te distraigas y es una chica, es una modelo pelirroja que es totalmente creada por la Matrix. Y esto de la inteligencia artificial me suena mucho a Los Sentinelas. Muy alejado de la realidad ya no es la película esta o la película, por ejemplo, de Terminator donde la inteligencia artificial será consciente y, bueno, quizás le declare la guerra a los seres humanos. Ahorita lo digo como ironía, como algo muy improbable pero ya no está muy alejado de eso. Y bueno, habrá un montón de hombres que con respecto a este tema comprarán el pack de muchas mujeres y se darán cariño a sí mismos con mujeres creadas por la inteligencia artificial, por ejemplo. Y esto que de verdad se puede convertir en un auténtico monopolio donde si la sabe hacer bien el programador en cuestión o la persona que manipule este tipo de cosas para hacer modelos lo más reales posible podría fácilmente hacer un negocio que flipas. Y bueno, aquellos que consuman este contenido de la plataforma azul ojo, plataforma azul, píldora azul caigan nuevamente en esa Matrix donde, bueno, todo es irreal donde este tipo de modelos no existen simplemente estén manipuladas por un hombre bastante inteligente que se esté lucrando de, bueno del dinero de muchos vajeros o del dinero de muchos sims. Y así, eso no es algo muy raro de ver porque pues lo vemos con muchas mujeres reales que sí hacen contenido y que, bueno, cobran al mes una barbaridad. La píldora roja de este video o la verdad que es un poco difícil de aceptar es que esto está siendo cada vez más y más real o sea, está sacado como de una película y con el avance de la tecnología puede pasar y puede ser totalmente real. Ya vimos, por ejemplo, cosas como aquel que subía videos con la cara de Tom Cruise y que era idéntico y que esto sin duda alguna puede ser como el reemplazo de los actores a futuro porque esto, si no lo vieron los invito a ver aquel creador de contenido que hacía videos de TikTok con la cara de Tom Cruise que era totalmente manipulada con también inteligencia artificial y muchos, muchísimos se lo creyeron y muchos preguntaban ¿pero por qué Tom Cruise está tan joven? Y bueno, es algo que puede pasar que más adelante ya no veamos actores como tal sino inteligencias artificiales o actores dobles que tengan la cara muy parecida por la inteligencia artificial, etc. No creo que esto ya está pasando de hecho, no es algo muy sorprendente pero es una realidad y es una cruda realidad porque pues bueno hay muchas personas que prefieren negar la realidad de lo que pasa y bueno, pues es algo que ellos mismos harán prefiriendo pagar este tipo de cosas metiéndose en un mundo virtual evitando muchísimas otras cosas etc. Con todo esto también del metaverso que se viene supuestamente el proyecto ambicioso de Mark Zuckerberg con respecto a todo que sea un poco más virtual y veremos cómo evoluciona todo eso que es digno digno de la película Matrix si se dan cuenta Y bueno, el video de hoy era un poco reflexivo hay muchas cosas que están sucediendo por la inteligencia artificial están reemplazando más y más trabajadores por ejemplo y bueno, esto es a veces sí que genera un poco de inquietud un poco de ser alarmante pero pues bueno veremos cómo evoluciona y nada este ha sido el video de hoy espero que te haya gustado espero que te haya aclarado y si fue así por favor regálame un like suscríbete y activa la campanita de esta manera te enteras de todo el contenido que está por venir ten bien abiertos los ojos porque puede ser que la chica que le estás pagando por contenido erótico ni siquiera exista bueno, si es que pagas por eso así que tómate una pílola roja y así es la realidad si quieres que reaccione un video en concreto o en particular por favor envíamelo a través de Instagram o Facebook o etiquetame en TikTok no siendo más nos vemos para un próximo video cambio y corto